¡Vamos allá! ¡Ay, la flor me saluda! Y mi niña en la salina, ella ven salida azúcar y vestida de agua marina y andal, que no hay una novia como la mía, que con el mirabra, con el te quiero yo a ti y cantar. Soy pecaero, soy pecaero, soy pecaero, soy pecaero. Toma tu peina, dame el sombrero, toma tu peina y dame el sombrero. ¡Vamos allá los dos! Toma, que toma, toma. ¡Vamos allá! Mañana, por la mañana, pecao, fresco del día, te llevo yo a tu ventana. ¡Ay, Chiquibilla! Yo traigo langostino, breca y pecailla, camaroncillos de río y galerillas de corales. Pecailla y saco frío y almeja de los corrales. Míjas de día, 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 son las más frescas de bajo guía, son las más frescas de bajo guía. Míjas de día, míjas de día, míjas de día, son las más frescas de bajo guía. Hoy yo te quiero, pero del H no te lo veo, pero del H no te lo veo. Tienes los dientes, tú tienes los dientes, tienes los dientes, tienes los dientes. Que son granito, que son granito de arrojo leche, que son granito de arrojo leche. ¡Abrao! ¡Uf! Me gustó. ¿Respieras aliviado? ¿Cómo estás? Bien. ¿Sí? Pelín nervioso. ¿Pelín nervioso? ¿Pero cómo es posible si has recorrido escenarios de medio mundo? No tiene nada que ver, va. Nada que ver. Esto siempre se tiene. Los nervios siempre están. Siempre. Después una vez que te sientas aquí, te relajas un poquito, pero sigue estando. Sigue estando. Esos nervios que no te dejan... Pero bueno. Pero bueno. Hay que pelear, hay que luchar con eso. Siempre, siempre. Y a pesar de los nervios, demostrar ese arte. Claro. Y ese talento, convencer al jurado al igual que haces siempre con el público. ¿Qué estarán pensando en este momento en Sanlúcar, en tu tierra? Bueno. Pues algunos me criticarán de bien y otros me criticarán de mal. Pero eso va a pasar siempre. Siempre. Pero bueno, seguro que estarán contigo apoyándote y disfrutando de ese arte. Hay mucha gente apoyándome ahora mismo en este momento. Bueno, yo hacía referencia a Gori. Sí. La otra vez no me quisiste contar que era Gori. Porque cuando a un artista flamenco le llaman Gori, además creo que te lo pusieron en el Japón. Sí, viene de ahí, de gorila. De gorila. Claro. Pero por eso, porque por la forma de mi cante puede ser también. ¿Pero qué forma de cante? ¿Como un gorila? No, a ver. La garra también, la fuerza, no sé, la fuerza también puede ser de ahí. Puede ser, no me lo cuenta. Bueno. En realidad no me lo está contando. Sí, hombre. No me lo está contando, ¿verdad, David Palomar? No sin ser, no sin ser. No, hombre. Sí, viene de esa parte también. Viene de allí. De esa forma, ¿no? De cantar, de sentir. Sí, puede ser de eso. Bueno, espero que lo de Gori te haya dado muchísima fuerza. Yo espero también. Para que, bueno, vamos a ver qué opina el jurado. Ojalá que veamos esos tres verdes pleno al verde esta noche. Pero bueno, de momento, señores del jurado, ¿estáis preparados para hacer ya esa votación? Estamos. Estáis. Vamos. Fuerte. Pues pasamos a conocer la votación de nuestro jurado. ¡Gol겠죠! ¡Acompañadín! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Ay, qué bonita! Manuel Gori Muñoz es ya semifinalista de Chameco. Bueno, pues si no puede hablar, canta, venga. Dice, que va a hablar y le ha hablado aquí todo. Se ha hinchado de hablar aquí. Ahora que va a hablar, se le ha hablado aquí. Qué emocionante ver a dos hombres emocionados, ¿eh? A mí me encanta, me encanta, de verdad. Es algo maravilloso. Mira, Gori, yo quiero, ya hablo yo primera ya que estoy. Mira, tienes fuerza, tienes temperamento. Y a mí me gusta mucho que yo me entero de tus letras. Me entero. Algunos flamencos no les cuesta pillar. Eso me dicen, que cuando canto se me entiende. Sí, y lo has vendido estupendamente. Muchas gracias. Así que felicidades, Gori. Muchas gracias a ustedes. Ya me sale la sonrisa. Hombre, por favor. Ya está más tranquilo. Ya la han vendido echando más aplacados. Ya está más aplacados, sí, señor. Isabel, te escuchamos. Gori, cariño, has tenido una salida que yo he hecho así. Ya con esa salida he dicho, madre mía, qué reaño tiene mi Gori aquí. Sí, gracias al programa de Gente con Arte porque nos hace vivir momentos como este. Y tú, de verdad, tienes mucho arte y mucho arte. ¡Olé, olé, olé! Gracias, gracias. David Palomar. ¡Qué género más bonito! Convencí también a David Palomar, que sabes que es nuestro juez de Flamenco. Vamos a escuchar a David Palomar. Bueno. ¿Estás emocionado tú también? Me he emocionado porque, bueno, primero voy a decirle lo que yo he visto en él y lo que veo en él es un cantador. Entonces, tiene ese sabor de cantador que cuando abre la boca dice, este hombre es cantador. Entonces, eso hay que valorarlo, ¿no? Después, ha hecho una construcción de mirabrada perfecta y mucha fuerza. Es verdad que la tercera letra, el poble, estaba nervioso y tiene mucha guasa controlada cuando uno está un poquito más tenso. Controla los vados de... Tanta pena tiene, ¿no? Ese tercio, Gori. Pero es verdad que es un cante que él lo domina bien porque a mí me lo ha demostrado hoy y es un cante muy sanluqueño. Y yo muero con Sanluca, muero con la Sayago, con María Vargas y con todos esos cantadores grandes cada hoy. Y entre otras cosas también veo en él, pues, la ilusión que tengo yo todos los días y me vio a llorar, Jordi. No puedes a llorar que ya. Él también se estáis moviendo. ¿Y tú? O muere, o muere. Es interminable. Es que... Espera, espera. ¡Vente para acá! ¡Vente para acá! ¡Vale, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Hombre, porque la dice emocional, como nos emocionamos todos, es el vivir, el día a día nuestro. Me pasa una cosa, que el flamenco es tan difícil, es tan difícil que a veces por A o por B no tiene uno una oportunidad o no tiene visibilidad y le veo la ilusión en la cara y le veo la ilusión en la cara y le veo la ilusión en la cara, pues, por eso me he emocionado. Porque veo un compañero en él y entonces, pues, digo, qué fatiguita, Dios mío, de mi alma. Hasta llegar aquí, ¿verdad? Y que ahora gracias a... Porque eres muy buena gente. A su paso por el programa, todo el mundo podamos disfrutar del arte de Gori Muñoz. ¡Qué maravilla! ¡Gracias! Pues yo la verdad que...